Bueno, yo soy extranjero casi, con mucho placer venir desde Madrid, en sentido absolutamente entrecomillado. Es un honor estar aquí en la ciudad, he llegado muy temprano esta mañana y he recorrido los alrededores, no lo conocía, tarda tan poco y vive en Matarón, o sea que nació en Matarón, eso me lo confesaba antes, un pequeño cotillo periodístico. Y he visto el multicolor de esta ciudad, una vida vital, espectacular, llevo dos horas paseando, me llevo muy temprano en el AVE y me parece un sitio perfectamente heredero de lo que se llama Matarúe, este festival viene a marcar ese concepto de apoyo, de pie, de rock and roll, toda la gente de la productora hacia el rock de corazón, el que se suda, ese pot de 40 criminales que sobran el escenario y no sodan ni una gota, esto es rock and roll, esto es cultura y esta ciudad creo que se merece este festival, que es esa continuidad histórica del ya legendario Metalway, que marcó un punto importante, ojalá que tenga muy larga vida y que sigan viniendo bandas de la categoría ya de esta primera edición. Gracias por venir y larga vida al festival, yo creo que el cartel es espectacular y que la ciudad siga apostando y con su alcaldesa guapa, la guapa alcaldesa, por este lado importante de la cultura, así que suerte y que todos sigamos la estela de este festival que comienza este año.